Hola amigos de Santa Cruz y el Valle de Colchagua. Mi nombre es Gabriel Marín y quiero invitarlos a conocer nuestro hostal Vida 2000. Estamos ubicados en la calle Ismael Valdés 245. Contamos con habitaciones cálidamente ambientadas, con TV cable y baño en suite. ¡Gracias! Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de back y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas, nos pueden encontrar en www.hostalvida2000.cl. Les esperamos en nuestro hostal Vida 2000. La terapeuta Mariana Cabrera te invita a experimentar un momento de relajación en un ambiente al aire libre, en medio de la naturaleza. Date un gusto con los distintos masajes y terapias de las que podrás disfrutar. Tratamiento con piedras calientes, biomagnetismo, flores de back y con cojines de semillas y cuarzo. Ven a disfrutar de esta fantástica experiencia en el Centro Naturista Vida 2000. ¿Problemas legales? ¿Necesita un abogado? LegalSolución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil, familia, laborales y policía local. Además, lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades, estudios de título, inscripciones conservatorias, escrituras de compraventa, herencias, posesiones efectivas y asesoría jurídica en general. Visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info arroa legalsolucion.cl. Nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz. Llámenos a los celulares 89 22 1306 o al 90 06 69 24. Les esperamos en LegalSolución. Amigos, les quiero invitar al Centro Vida 2000, donde les estoy esperando con todo lo que es la medicina alternativa, con masajes, reiki, reflexología, digitopuntura. Amigos, recuerden, tenemos la pirámide que es un centro de sanación. Por supuesto, quiero decirles que les espero con el tarot, que es muy certero. Ustedes ya me conocen. Ismael Valdés 225 Con el auspicio de LegalSolución y Centro y Hostal Vida 2000 presentan Vida Natural, los caminos de la vida. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Hola amigos del programa Vida Natural y los caminos de la vida. Muy feliz de estar de nuevo con ustedes, ya junto a todas las terapeutas, que las vamos a saludar enseguida, del Centro Vida 2000. A pedido de ustedes, de tanta gente, que se ha acercado a cada una de nosotras, solicitarnos realmente que volvamos al programa y que sigamos con el programa. Y por supuesto, también motivada por nuestro gran director, Marcelo Barahona. A quien también le doy mis aplausos ya, porque él también, digamos, motivada por toda la gente que sabe que es nuestro director, le han solicitado que el programa continúe. Que continúe especialmente en esta fecha. En esta fecha de amor, en esta fecha de alegría, de paz y especialmente de convivencias familiares. Donde estamos recordando, primero que nada, el nacimiento de Dios. Dios nos mandó el Hijo de Él, Jesús, para entregarnos amor. Para entregarnos de todo lo que hoy nosotros, los cristianos, estamos recordando en este mes tan especial. Estamos en un mes muy, muy espiritual. Así que, desde ya, vamos a enviar mucha fuerza y mucha energía para que esta Navidad todos lo pasemos realmente muy felices junto a nuestra familia. Quiero en este momento también, por supuesto, dar los agradecimientos a Alejandra Sánchez. Que nos da la posibilidad de estar a través de CNC con este programa tan solicitado por ustedes. Ahora, voy a pasar inmediatamente a dar la bienvenida de nuevo, ¿verdad? Una vez más, a mis grandes terapeutas. Andreita. Hola, Andreita. ¿Cómo estás tú, Mariana? Bien, bien. Creo que tenemos hartas novedades. Sí, y feliz de volver, ¿verdad? Después, ¿cuánto? Como tres meses. Como tres meses que fuimos. Sí, nos perdimos. Y también agradecerle a la gente porque, aunque uno piensa que no la reconoce en ninguna parte, pero increíble como la gente te paga en el supermercado, en alguna parte. Usted es la señora en la tele y uno se siente, oh, famosa. Por un ratito, por un segundo. Pero la gente es muy amorosa y uno feliz de que le guste el programa y que le pidan a uno volver. Yo ya, donde yo vivo, tengo un vecinito que tiene un negocio, el vecino Javier, que lo voy a saludar. Y él siempre me dice, la vi en la tele, estuvo súper bien, siempre me pregunta. Mira. Así que le envío hartos saludos porque es un amor de persona igual que su señora. Así que volvimos, ¿ve? Y aquí está Andreita también. Sí, muy contenta. Que nos acompaña. Muy contenta de volver nuevamente a compartir con toda la gente los consejos, las notitas, las cositas. Que siempre preparamos con harto cariño para que usted se informe, para que conozca nuestras terapias, para que conozcan el centro, conozcan el hostal. Y de una u otra forma tengan vivencias con nosotras. Fíjate, yo creo que dando gracias a Dios, este hostal tiene la suerte de también de tener este centro naturista que hoy es reconocido por mucha gente. Enseguida nosotros le vamos a mostrar a nuestros amigos que nos acompañan una nota de una chica extranjera que quedó maravillada. Sí. Bueno, enseguida vamos a dar la nota. Y creo que tenemos temas muy, muy interesantes como... Yo creo que el éxito que han tenido ustedes como terapeutas acá, con lo que se ha logrado, cómo la gente reconoce hoy día, ya, el que la medicina, digamos, complementaria, con estas terapias milenarias, están haciendo maravilla, ya, maravilla y cada día más reconocida. Me gustaría mucho que si podemos contarle a nuestros amigos cómo tú estás redondeando este año, Andrea, con todo lo que es el reiki. Sí, bueno, en realidad, contarles la muy linda experiencia, tuve la muy linda experiencia el lunes que recién pasó, de hacer una capacitación para adultos mayores en la comuna de Santa Cruz, en el salón comunal, dentro del programa Más Adultos Mayores Autovalente, que juntó a través del CESFAM a todos los líderes de los clubes de adultos mayores, que ellos llevaban varios años haciendo talleres y pidieron un taller de relajación. Entonces, se contactaron acá, llegaron acá la gente del consultorio y entre medio cambio de persona encargada, todo, pero finalmente prosperó y el día lunes se hizo un taller que resultó muy entretenido. Se fueron muy contentas las personas que asistieron porque los tuve todo el rato conversando, interactuando, qué sabían ellos, qué no sabían, si alguna vez se habían hecho alguna cosa. Entonces, les gustó bastante, quedaron muy, 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 muy contentos con el tema de la relajación, con la música, todo el rato con música de relajación y pidiendo de que ojalá más adelante volvieran a hacer algo para ellos, porque ellos de una u otra forma iban a transmitírselo a sus amigos, compañeros de clubes adultos mayores. Así que, muy agradecida de Cefam, de las niñas, del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, muy agradecida de cada una de las personas que asistió, porque, como yo les dije ese día, todos aprendemos algo de alguien y hay una retroalimentación de la experiencia de ellos también. Entonces, agradecida de que ahora, después de varios años, se está dando como un frutito importante del trabajo, que uno le pone harto cariño en la tele, la gente, y todo, entonces, de repente, llegue alguien y diga, mire, ¿sabes qué? La necesitamos para hacer esto. Entonces, es entretenido, es gratificante y esperamos que se sigan abriendo puertas, porque una de las cosas que ellos decían, dentro de los comentarios que ellos hacían, es que a la edad que ellos tenían, todos eran adultos mayores, incluso habían personas de 80, 80 y tantos años, habían cosas que ellos no sabían que le iban a hacer tan bien, y que ojalá lo hubiesen conocido 10, 20, 30 años antes para haber disfrutado más la vida, haber tenido, a lo mejor, una calidad de vida distinta. Entonces, que ojalá esto se difundiera aún más para que sus hijos y sus nietos tuvieran las opciones de hacerse distintas terapias en distintas instancias. Mira, qué interesante, creo que estamos en este minuto gozando de este reconocimiento. Lleva más de 30 años el Centro Naturista. He formado, porque ustedes se han formado, digamos, muy profesionalmente, como para entregar todas estas terapias que son maravillosas. Como decían las personas que tú, con las cuales hiciste este taller, reconocen de que, oye, qué importante hubiese sido haber conocido un poco más antes, ¿ya? Porque es verdad, o sea, todas estas terapias son como tan saludables para todas las personas, pero en especial para los niños, para la gente de la tercera edad y para la gente que está pasando por momentos difíciles, que a veces dicen, no, yo fui al médico, el médico no me encontró nada. Pero sí hay algo que le falta, ¿ya? Y eso lo encuentran muchas veces ustedes en estas terapeutas maravillosas como son realmente ustedes, que se han preocupado de estudiar. Tú te preocupaste de hacer tu segundo nivel de Reiki en Catalán, España. Mariana se ha perfeccionado, aparte de ser una excelente masajista, te has perfeccionado en todo lo que es la suerte de Bach, lo que tiene que ver especialmente con el biomagnetismo, con la geoterapia, y que son terapias que en este tiempo se dan ahí al aire libre. Nosotros tenemos acá todo preparado, los jardines, los ambientes, la música, como dijo la europea que estuvo acá, ¡qué lindo! Cuando yo estaba tomando desayuno, ella estaba escuchando una música en los jardines de relajación. Porque uno se preocupa absolutamente de todo, de todos los detalles. Entonces yo creo que, ¿verdad Andrea? Yo te quiero felicitar a ti, quiero felicitar a Mariana, porque Mariana en otra oportunidad también hizo un curso asesorado y apoyado por la municipalidad para las mamitas jefas de hogar. Me gustaría que tú le contaras el grande... Bueno, primero felicitar a la Andrea, porque el trabajo que ella, aparte de que estuvo harto tiempo preparándolo y todo, ¿verdad? Para demostrar lo profesional que es, que es bonito y que es entretenido participar con el adulto mayor. Yo pertenezco... Oye, y los detallitos, disculpe, los detallitos del cóctel que le llevaste. Ah, de toque. Perdón, Mariana. Me tocó hacer un coffee break y apliqué todo lo que hemos hablado en los otros programas. Entonces les llevé pancitos de papaya, les hice, de arándano y de plátano, que se hacen con harina de quinoa y con harina de avena, y sin azúcar, todo con endulzante, y lo encontraron fabuloso. Y fue como, ¡uy, qué rico esto! ¡Uy, qué rico esto! Y era como, esto lo hacemos con esto, y esto lo hacemos con esto otro. Todo lo que hemos conversado en programas anteriores. Claro. Así que mira, yo creo que... De cuidar la salud. Sí, cuidar la salud, justamente. Por eso, chiquillas, está todo tan entretenido, tan interesante, hay tantas copuchitas que contarle a nuestros amigos, que vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más novedades para ustedes. La terapeuta Mariana Cabrera te invita a experimentar un momento de relajación en un ambiente al aire libre, en medio de la naturaleza. Date un gusto con los distintos masajes y terapias de las que podrás disfrutar. Tratamiento con piedras calientes, biomagnetismo, colores de Bach y con cojines de semillas y cuarzo. Ven a disfrutar de esta fantástica experiencia en el Centro Naturista Viva 2000. ¿Problemas legales? ¿Necesita un abogado? Legal Solución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil, familia, laborales y policía local. Además, lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades, estudios de título, inscripciones conservatorias, escrituras de compraventa, herencias, posesiones efectivas y asesoría jurídica en general. Visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info.legalsolucion.cl Nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz. Llámenos a los celulares 8922 1306 o al 9006 6924. Les esperamos en Legal Solución. ¡Hola amigos de Santa Cruz y el Valle de Colchagua! Mi nombre es Gabriel Marín y quiero invitarlos a conocer nuestro hostal Vida 2000. Estamos ubicados en la calle Ismael Valdés 245. Contamos con habitaciones cálidamente ambientadas, con TV Cable y Banyons Suite. ¡Gracias! Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de vac y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas, nos puede encontrar en www.hostalvida2000.cl y estamos en nuestro hostal Vida 2000. Legal Solución y Centro y Hostal Vida 2000 Ya estamos de vuelta con Angílica Espinosa en Vida Natural Los Caminos de la Vida Bueno, volvemos a la segunda parte de nuestro programa y para continuar con esto que tú ibas a contarles a nuestros amigos, ¿cómo fue tu experiencia de estar realmente trabajando con mamitas jefas de hogar? Bueno, para mí también fue como súper novedoso porque aquí en Santa Cruz yo no manejaba mucho el tema de las mamitas jefas de hogar y hay muchas mujeres de hogar y muchas mamás solas y a cargo de su casa, de sus niños y trabajan y son súper aperradas y son súper mamás y son súper trabajadoras así que yo feliz de haber trabajado con ellas le hice clases a diez mamitas y quedaron felices la idea de esto también era que ellas pudieran independizarse o sea, si ellas pudieran trabajar en su casa pudieran postular a otros proyectos y comprarse su camilla y trabajar en su casa yo estoy siempre en contacto con ella porque se formó una relación exquisita porque yo estuve un mes con ella entonces se formó una relación maravillosa con ella y nos topamos y nos saludamos en Face, en todas partes ya son un amor y yo feliz también de haberlas ayudado porque en realidad era eso era darle fuerza, ¿verdad? garra de que ellas eran incapaces, de que ellas se las podían pero en realidad son unas mujeres súper valientes súper fuertes, súper esforzadas y tal como decía Andrea hay como una retroalimentación porque uno aprende tanto de ellas también así es y a pesar de tener niños las clases las hacíamos igual nos faltaban, súper comprometidas así que yo feliz feliz también que la municipalidad haya confiado en uno y que confíen en general acá en el centro naturista porque llegan aquí a buscarnos sabiendo de los años de prestigio que tenemos los años de experiencia que tenemos lo profesional que somos porque ambas tenemos todos nuestros cartones, ¿verdad? y día a día nosotros seguimos aprendiendo y tal como lo decía Andrea con el coffee break que te tocó dar uno ahí también como un día que traje un queque y yo que siempre estamos dando datos y cosas digamos naturales de mejor calidad de vida ¿verdad? si nosotros tenemos una vida sana obviamente prolongamos también los años de vida ¿está sonando el teléfono? sí me parece que está sonando el teléfono vamos a contestar amigos porque la verdad es que también estamos con el tarot para que usted nos llame que así se me cae el teléfono ¿aló? hola, que gusto poder estar contigo porque es nuestro primer programa después de tres meses que estuvimos ahí digamos sí, por eso ya me por eso ya me por qué me enteré que el programa ya iba a estar al aire ¿ya? yo quería hacer una consulta yo soy Rosario de Palmilla ya díganme 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 porque vamos a sacar las cartas inmediatamente amiga mía como para poder responderte a tu inquietud y ver qué es lo que está pasando con respecto a a lo que tú quieres saber cuéntame lo que pasa es que estoy haciendo los trámites pero me he ido muy bien entonces quiero saber qué es lo que está pasando si voy a llegar a terminar estos trámites o voy a quedar a mitad de camino ¿qué puedo hacer? en realidad me tiene bien complicado esto ya vamos a ver vamos a ver inmediatamente qué respuesta te da el tarot amiga mía siempre hay una solución para las cosas por eso vamos a ver qué es lo que hay primero ya me tomas un poquito el teléfono tú Andreita para yo ponerlo en altavoz sí, eso es mejor ponlo en altavoz mira amiga mía tenemos tres cartitas que quiero que tú las veas ahí porque el programa va en vivo en la primera parte después va digamos dando vueltas en el canal pero ahora dice que estás pasando así por una transfiguración hay dos cartas que están dadas vueltas que son la la torre que significa éxito ¿ya? mira está está como difícil la situación ¿ya? sí, sí estoy como entrampada en algo no puedo avanzar y claro estás como inmovilizada como que estás en un engranaje ¿ya? mira ten plena seguridad que esto de aquí a final de año se soluciona ¿ya? ¿por qué pasa esto? porque hay una transfiguración ¿ya? que es un cambio que no se ha dado tan favorablemente porque hay mucha envidia mucha envidia con respecto a lo tuyo ¿pero envidia a qué nivel de 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 trabajo ¿cómo vamos a ver eso? mira lo que pasa es que más que nada lamentablemente es mala energía que viene de gente cercana a tu familia ¿ya? eso es ¿ya? no es del trabajo es en relación a la parte digamos familiar ni siquiera de tu familia es de gente cercana a tu familia ¿ya? ¿ya? y esa persona te está poniendo a ti enviando energía de mucha impaciencia tú en este minuto estás muy impaciente por favor mantente calmada yo te voy a dar un consejo la palabra es calma en este minuto porque tú tienes digamos se ve que tiene mucha luminosidad de energía positiva en tu casa en tus hijos en tu familia pero resulta de que tú no puedes dejar que otra persona que simplemente se esté dando el gusto de como bloquearte como para que tú logres lo que tú deseas entonces yo lo más importante que te puedo decir amiga para que tú tengas toda la tranquilidad y termines bien el año es que esto tiene una solución ¿ya? tú vas a tú vas a a recibir lo que tú deseas y vas a concretar eso que tanto anhelas en este minuto que es un proyecto de vida tuya con tus hijos ¿es así o no es así? usted me dice de aquí a fin de año entonces claro que sí entonces pero como te digo o sea yo te estoy diciendo de que no es un problema de trabajo es un problema de familia pero sí esto tiene que ver contigo y tus hijos ¿es así o no es así? sí es así sí es otra mente que estoy haciendo ya entonces amiga a mí me gustaría visitarla ¿cómo lo puedo hacer? mira nosotros estamos acá en Ismael Valdés 225 aquí en Santa Cruz ya y el teléfono sale en en el programa de televisión ahí salen los teléfonos como nos puede llamar para digamos concertar una hora porque yo atiendo solamente los martes y los viernes ah porque no me voy a estar bien atenta entonces para comprar el teléfono y comunicarme claro entonces tú puedes llamar acá a través de los teléfonos que salen en la pantalla ¿te parece? gracias sí me parece perfecto porque me gustaría conversar más con usted que eres amorosa gracias gracias por recordarme de dar mis datos por último decir los días que atiendo porque en realidad muchas gracias gracias que Dios te bendiga muchas gracias por el llamado chao chao entonces qué lindo poder orientar a la gente a través del tarot en este momento en que hay personas que saben que estamos en este momento al aire y es como gratificante el primer programa y nos están llamando ya bueno entonces como estábamos nosotros comentando la parte esta que es tan interesante de los cursos que ustedes han entregado acá en la zona yo creo que lo más importante es que agradecer la confianza ¿verdad? de la gente del Cefam del municipio agradecer la confianza de nosotros de confiar en nosotras de confiar en el Centro Naturista Vida 2000 y tal como decías tú no en vano en estos 30 años uno va hemos sembrado mucho sí y la gente confía en uno le preguntan y siempre me preguntan en la calle y eso es rico gratificante y agradecí agradecí el cariño de la gente porque en realidad a la gente le gusta lo que nosotros hacemos sí le encanta lo que nosotros hacemos le encanta que nos consultan en la calle y nada pues nosotros llevamos tantos años yo creo que la gente ya está como media cansada de vernos pero estamos felices de ayudar y aquí llevamos yo 13 años llevamos como lo mismo 13, 15 años ya trabajando aquí así que hay mucha gente que nos conoce y mucha gente que confía en nuestro trabajo por eso es que hay que invitarlos a que la gente que nos está viendo a través de CNC invitarles vengan ustedes confiados vengan tranquilos que van a encontrar una respuesta favorable ya sea en salud a través de la parte digamos por supuesto complementaria y aquí no se venden medicamentos aquí yo no tengo nada para vender ni hierbas ni medicamentos a través de 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 digamos forma como lo entregan en otros lados nosotros no nosotros trabajamos con las manos y con las energías porque este es un centro místico energético y todas estas técnicas milenarias ni siquiera casi se tocan al paciente por ejemplo en reiki no se toca al paciente ya ni se le hace sacar los zapatos ya en el caso tuyo claro como masaje es diferente porque hay muchos charlatanes hoy día mismo comentaban de que en brasil estaban tomando detenido a un señor que se decía sanador y que había violentado no se a cuantas niñas al tito fernández también quienes al tito fernández que se las daba también de espiritualista y de que tenía un centro de espiritualidad y al final estaba haciendo cosas que no corresponden y yo sé que aquí también en santa cruz se ha dado lamentablemente se ha dado porque hay personas que han llegado aquí llorando que a las niñitas le han dicho que pasen solitas y que después salen todas maltratadas manoseadas y todo lo demás tenga mucho cuidado usted señora usted señor donde va a pedir consejo donde va a pedir ayuda ya hay que hoy día más que nunca hay que tener mucho cuidado especialmente con los jóvenes por eso es que yo me siento feliz y estoy compartiendo en este final de año que doy gracias de verdad a que me motivó mucho Marcelo nuestro director a que volviéramos con el programa pero yo estoy súper emocionada porque he logrado que ustedes sean reconocidas ustedes como terapeutas porque yo me he preocupado mucho y ha sido mucho el trabajo de tantos años de ir formando espacio tras espacio ir formándola a ustedes que ustedes vayan a buenos institutos que ustedes se preocupen de perfeccionarse cada día más para que ustedes sean excelentes en el tema que hoy día las lleva al éxito que ustedes tienen yo me siento inmensamente feliz de verdad así que vamos a a seguir digamos poniéndonos yo me pongo muy sensible con estos temas se acerca la navidad también y se acerca la navidad y bueno y vamos a una pausa comercial y ya volvemos la terapeuta Mariana Cabrera te invita a experimentar un momento de relajación en un ambiente al aire libre en medio de la naturaleza date un gusto con los distintos masajes y terapias de las que podrás disfrutar tratamiento con piedras calientes biomagnetismo colores de Bach y con cojines de semillas y cuarzo ven a disfrutar de esta fantástica experiencia en el centro naturista Viva 2000 problemas legales necesita un abogado legal solución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil familia laborales y policía local además lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades estudios de título inscripciones conservatorias escrituras de compraventa herencias posesiones efectivas y asesoría jurídica en general visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info arroba legalsolucion.cl nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz llámenos a los celulares 89 22 1306 o al 90 06 69 24 les esperamos en Legal Solución Hola amigos de Santa Cruz y el Valle de Colchagua mi nombre es Gabriel Marín y quiero invitarlos a conocer nuestro hostal Vida 2000 Estamos ubicados en la calle Ismael Valdés 245 contamos con habitaciones cálidamente ambientadas con telecable y baño en suite Salud Gracias por ver el video. Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de vaca y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas, nos puede encontrar en www.hostalvida2000.cl y estamos en nuestro Hostal Vida 2000. Legal Solución y Centro y Hostal Vida 2000 Ya estamos de vuelta con Angílica Espinosa en Vida Natural Los Caminos de la Vida Bueno, en la última parte de nuestro programa, que está con mucha energía, con mucho power, vamos a dejar a ustedes a Andreita para que le haga el comentario de una entrevista que tuvimos hoy día de una pasajera del Hostal Vida 2000 que se fue absolutamente maravillada Ella es Talvi de Estonia, Europa ¿Qué te parece, Andreita, que le contemos a nuestros amigos? Bueno, contarles que hemos recibido muchos extranjeros Mucho extranjeros Mucho europeos Mucho europeos Irlandeses Mucho alemán Suizo Suizo Holandeses Y esta pareja que se fue hoy Que venían de Estonia Que es un país muy chiquitito Está abajito de Finlandia Y que llegaron acá al Hostal Muy amables, muy amorosos Y que se hicieron un masaje con Mariana Que encontraron maravilloso Talvi encontró maravilloso el masaje Que os fascinaba Y le hicimos una pequeña entrevista Que la van a ver en unos segunditos en el programa Y, bueno, es muy cortito Pero en resumen Lo que ella decía Que había sido un encuentro mágico La combinación entre el valle Que encontraron precioso Los vinos Fueron a Vieux Manet Fueron a Monte Salieron a comer Recorrieron Santa Cruz Quedaron fascinados con las montañas Les gustó muchísimo Muchísimo Y Felices Ellas encontraron que Todavía es una conjunción perfecta Entre la música relajación Y todo Las terapias El masaje Que había sido espectacular Muy organizado Muy profesional Todo Muy, muy, muy lindo Así que Le invitamos a que vean Después El video El video La entrevista Oye, que tú Tú también Hiciste lo que pudiste Felicitarte Porque tú hiciste La traducción Habla perfecta Sí, quiero en realidad Eso Decir que Gracias a Dios Cuento Con mis hijos Que dominan muy bien El inglés Pero Andrea Es un intérprete Es un intérprete Pero maravilloso No, pero muchas flores Porque es verdad Eres muy, muy buena Y eso ha hecho que Se produzca esta comunicación Cuando especialmente Llega esta gente Muchas veces Y no hablan Nada de español Nada de español Nada de español ¿Y a qué le parece Que llevamos a la nota Entonces Andreita Al video Amigos del programa Vida Natural Y los Caminos de la Vida Muy contentas Porque ya sabemos Que nuevamente Estamos Verdad Con nuestro programa Y acompañándoles a ustedes Con temas tan interesantes Hoy día Tengo La felicidad Más grande De poder compartir Con ustedes La experiencia De Talvi Ya es Una pasajera De Europa De Estonia Ya que Ella nos va a contar Su experiencia Del paso Por el hostal Vida 2000 Y también La experiencia De haber tenido Un masaje Relajante Pero Espectacular Hola Talvi Me gustaría Que me cuentes Tú Y le cuentes A nuestros amigos Que nos están Acompañando ¿Cómo te ha parecido A ti El estar Acá En el paso De los Talvidados 2000 So My experience First of all It was very easy To find The hostel So We are here First time In Chile In Santa Cruz And We could see The sign So That was The first Experience Already Then Coming To the hostel It was A very nice Welcome From you And From Andrea Who Helped us With the Translation And 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 everything Everything was Again Very easy In terms Of Organizing And You And then I saw The sign The advertisement Of massage And 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 What I really Like Was That It was Just A matter Of Call And We Could Arrange The Massage For Next Day 11 O'clock So That Was Again Super Easy And Smooth Hostel Hostel Itself Is Very Beautiful I Love The Inner Garden And The Atmosphere Here Plus The Background Music You Had Yesterday In The Morning So Muy bien Massage Also Again I have to Say I Loved It That The Master She Came Here So It Was No Effort For Me So After Breakfast I Was Just Waiting For The Lady To Come And Massage Itself Was Very Nice So Compliments To Her As Well And Compliments To You For Organizing And Yeah So It's Been Very Nice Pleasant Stay And And Santa Cruz Valley Itself Is A Very Beautiful Place So The Combination Of Santa Cruz The Hostel Here Plus The Help From Your Side It's Been All Perfect So Thank You Thank You Thank You Thank You So Much Dobby Ella Dice Que Para Ella Hace Una Muy Bonita Experiencia Llegar A Santa Cruz Que Fue Fácil Llegar Aquí A Al Hostal Con Una Muy Buena Bienvenida Que Es Lugar Muy Lindo Le Gusto Mucho Los Jardines La Hospitalidad La Música Relajación También Que Estuvo Ayer En La Mañana Que Vieron El Aviso De Que Se Hacía Masajes Entonces Tomaron Un Masaje Ella Y Que Estuvo Muy Bien Muy Fácil Muy Organizado Le Gusto Bastante Y Que En General Los Tal La Conjugación Entre Los Tal Y El Valle Había sido Una Muy Buena Experiencia Era La Primera Vez Que Vienen A Chile Y Se Van Muy Contentos Con La Experiencia Que Tuvieron Oh Gracias Gracias Muy Amorosa Filtown Muy Amorosa Muy Contenta De Tus Lindas Palabras De Tu Linda Experiencia Entonces Ahora En la Tercera Y Última Parte De Nuestro Programa Inmediatamente Vamos Con Maná Que Es Nuestra Gran Terapeuta En Masaje Para Que Nos Cuente Digamos Algo Interesante Bueno Más Que Nada Ya Que Queda Tan Poquito Tiempo Así Cortito Desearle A Usted Una Feliz Navidad Preocuparse Por Favor De Estar En Familia De Compartir Con Toda Su Familia Olvidarse De Los Rencores De Las Malas Cosas Durante El Año Porque Lo Mejor Es Votar Vote Todo Lo Que Tenga En Su Mochila Atrás Y Ya Luego Vamos A Comenzar Un Nuevo Año Con Mejor Energía Con Mejor Vibra Y Sin Tanto Peso En La Espalda Júntese Con De Pascua Si Puedes Hacer Colemonos Que Son Como Cosas Antiguas Que Uno Se Pierde En El Tiempo Ciertas Tradiciones Pero Que Son Ricos Que Sus Hijos También Las Vivas Las Compartan ¿Verdad? Y Adornar Bonita La Mesa Que Sea Como Eso Que Sea Como Todo Lindo Como Todo Grato Sin Preocuparse De Tantas Cosas Materiales De Tantos Regalos De Encalillarse Para El Próximo Año Cuando Hay Tanta Cosa Que Uno Puede Regalar Ahora Hay Tanto Cariño Que Usted Puede Entregar Y Reforzar Eso El Sentimiento El Reforzar El Estar Con Su Madre Con Su Padre Y Si No Ser Agradecida Porque Siempre Va A tener Un Angelito Que Lo Va A proteger Tú Tienes Una Ramita De Laurel Ahí Si Para Para Cerrar Nuestro Programa En esta Tarde Pero Antes Quiero Que Se Despida Oye Las Velitas Siempre Importante La Amarilla Blanca Roja En un Platito Con Sal Alrededor Para Las Buenas Energías En la Mesa Ese Día Importante La Sal Ojalá Sal De Mar Importante Laurel Importante Las Lujitas Que Son Como Los Colores Verde También Si O Una Balita Blanca Durante La Cena Impecable Y Como Decía Maná Desearles Una Muy Feliz Navidad Porque Nos Vamos A ver Después De Año Nuevo Así Que Después De Navidad Antes De Año Nuevo Claro Claro Después De Le Tenemos Una Sorpresa Una Sorpresa Le Vamos Atener A todos Que Pasen Una Linda Navidad Con Su Familia Abrace Exprese Sentimientos Aproveche Sus hijos Sus nietos Su Gente Así Que Un Abrazo Para Todos Y Nos Taremos Viendo Yo Creo En La Proxima Ocasión Si De 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 Bueno Yo Como Tarotista Le Invito A Que Vengan A Verse El Tarot Es Importante Saber Que Nos Depara El Destino Como Nosotros Podemos Ser Un Puente De Amor Como Podemos Encontrar La Felicidad Como Ante Los Momentos Difíciles Poder Encontrar Una Solución Como Poder Recuperar El Amor Que Creemos Que Está Perdido Cuando La Persona Se Siente Sola Que Se Siente Acompañada Por Una Buena Orientación Nunca Está De Más Yo Les Invito Y les Espero A que Me Visiten A ver Un Tarot Profesional Como Es El Tarot De Marsella Donde Hasta El Día De Hoy No Tiene Ninguna Opción De Equivocarse Todo Lo Contrario Es Muy Muy Certero Amiga Mía Está Llegando Y amigo Mía Está Llegando En este Minuto Ya El Final De Nuestro Programa Hemos Vuelto Con Muchas Ganas De Entregar Energía Positiva De Estar En Ustedes Ya Con Estos Consejos Que Les Estamos Dando Nosotros Desde Acá Del Centro Vida 2000 Consejos De Cómo Vivir Mejor De Cómo Llevar Una Vida Sana Lo Que Decían Ustedes Pero Hoy Día Que Estamos En Víspera De Navidad No Se Olvide Ya Les Han Dicho O Les Han Dado Varios Consejos Ustedes De Cómo Poder Esperar Esta Noche Buena Esta Noche Buena Consigámonos Ramitas De Laurel De Comida El Tiempo Está Muy Raro Mire En Este Momento Nosotros Estamos Haciendo El Programa Y Corre Un Viento Espantoso Y Un Un Día Muy Raro Muy Extraño El Año Que Viene Prepárense Porque No Viene Como Tan Bueno En La Parte Natural Tenemos Que Peligro De La Maldad Y De Aquellas Personas Maléficas Y Mal Intencionadas Y Empecemos El Año 2019 Con Todos Nuestros Caminos Despejados Nuestros Caminos Limpios Nuestros Caminos Llenos De Amor De Alegría De Paz Ya Y Poder Mirar Al El Entorno Con Con Por Estar Juntos Gracias A Dios Por Tener Lo Que Sea No Importa No Necesitamos Abundancia Necesitamos Cariño Ya Y Es Por Eso Que Cuando Uno Entregue Ese Amor Lo Recibe El Doble Yo Quiero En Este Minuto También Felicitar A Mi Nieto Se Lo Voy A Decir Por La Televisión A Simón Simón Marí Ya Este Año Él Fue Digamos Destacado Como De Los Primeros Alumnos Del Curso Yo Estoy Orgullosa Estoy Agradecida De Dios De Mis Nietos Tengo Una Nietecita Estudiando Ya En La Universidad Le Ha Ido Fantástico Le Ha Ido Muy Bien Esas Cosas Uno Las Comparte Para Que Ustedes También Tengan La Alegría De Formar Una Familia Con Harto Amor Y Tener Resultados Positivos Y Favor Se Yo me he encargado De Dar Mucho Amor En Mi Familia Y Los Resultados Han sido Fantásticos Doy Gracias A Dios Demos Gracias A Dios Y Nos Vamos A Despedir Dando Gracias A Dios Y Esperando Que Esta Noche Buena Les Traiga Una Vez Más Mucha Paz Mucha Felicidad Y Muchas Realizaciones Plenas Salud Mucha Salud Y Vuelvo A repetir Mucho Amor Que Les Parece A ustedes Entonces Que nos Despidamos Cantando Esta Noche Noche De Paz Noche De Amor No me lo sé Todo Due Me Enrededor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero Año Y Felicidad Con mucho Cariño Para todos Ustedes Disfruten Para hacerlo Super bien En familia Mucho amor Mucho amor Y Gracias Gracias Por todo Felicidades Y a nuestro querido Director Que está acá Con nosotros Un amor Pero muy grande Muy grande Para que él lo comparta Con su familia Y muchas felicidades Marcelo Muchas felicidades Y feliz Navidad Con el auspicio De Legal Solución Y Centro Y Hostal Vida 2000 Hemos presentado Vida Natural Los Caminos De La Vida Hola amigos De Santa Cruz Y el Valle De Colchagua Mi nombre es Gabriel Marín Y quiero invitarlos A conocer Nuestro hostal Vida 2000 Estamos ubicados En la calle Ismael Valdés 245 Contamos con habitaciones Cálidamente ambientadas Con TV Cable Y Baño en Suite Y Baño en Suite Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de vaca y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas nos pueden encontrar en www.hostalvida2000.cl Les esperamos en nuestro Hostal Vida 2000. La terapeuta Mariana Cabrera te invita a experimentar un momento de relajación en un ambiente al aire libre, en medio de la naturaleza. Date un gusto con los distintos masajes y terapias de las que podrás disfrutar. Tratamiento con piedras calientes, biomagnetismo, flores de vaca y con cojines de semillas y cuarzo. Ven a disfrutar de esta fantástica experiencia en el Centro Naturista Vida 2000. ¿Problemas legales? ¿Necesita un abogado? LegalSolución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil, familia, laborales y policía local. Además, lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades, estudios de título, inscripciones conservatorias, escrituras de compraventa, herencias, posesiones efectivas y asesoría jurídica en general. Visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info.legalsolucion.cl Nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz. Llámenos a los celulares 8922 1306 o al 9006 6924. Les esperamos en LegalSolución. Amigos, les quiero invitar al Centro Vida 2000, donde les estoy esperando con todo lo que es la medicina alternativa, con masajes, reiki, reflexología, digitopuntura. Amigos, recuerden, tenemos la pirámide que es un centro de sanación. Por supuesto, quiero decirles que les espero con el tarot, que es muy certero. Ustedes ya me conocen. Ismael Valdés 225, teléfono el 825100.